Ecuador, mi color como te quiero. ¡Ecuador! Ya, Valentina. No es chistoso, ya. Está bien. Pero no me dejes ir así, estoy un poco mareada. Quiero bañarme. Está bien, el baño está allá a la izquierda. Hay toallas y lo que necesites. Ya, pero bañate conmigo. Ya, anda. Ok. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Amor, dame el cierre, por favor, y después podemos hacer el amor, ¿verdad? Sí. Jaime Iván, ¿con quién estás? Respóndeme, ¿quién es esa mujer que está ahí en tu departamento? No es lo que crees, mi amor. Te lo puedo explicar. Amor, ya cuelga, ven, bésame. Jaime Iván, por Dios, estoy escuchando absolutamente todo. Dime, ¿quién es esa mujer que está ahí contigo? Ahorita no puedo. Te llamo más tarde para explicarte. No me digas. No me puedes explicar ahorita por qué, que estoy interrumpiendo algo. Mi amor, tengo que resolver algo. Confía en mí, por favor. No, ni te molestes en explicarme nada. Que tú allá estás acostándote con otra y yo aquí como tonta extrañándote. ¿Sabes qué? Terminamos, terminamos. Pero Camila, Camila. ¡Camila! ¡Hija, por favor! Estás llorando, ¿qué te pasa? Me tienes asustada Má, es Jaime Iván Que lo llamé Y estaba en su departamento con otra mujer Todos son iguales Todos esos peloteros son iguales Sí, ma, pero él me dijo que me quería Él me lo dijo El problema es que tú le creíste No que él te lo haya dicho Se lo dicen a todas Hija, yo te lo advertí No quiero recriminártelo No te lo quiero echar en cara Pero te lo advertí Te dije que esto te podía pasar Mamá, ¿no te das cuenta cómo estoy? Puedes tratar de ser un poco más comprensiva conmigo Precisamente por haber sido comprensiva Es que estás en esta situación Yo permití que salieras con ese hombre Porque no quería que te fueras de la casa Pero ahí está Ahora ves por qué insistía tanto Y por qué no estaba de acuerdo con tu relación Yo mejor me voy a mi cuarto ¿A qué? ¿A seguir llorando por ese hombre? Por lo menos ahora te diste cuenta De que es un patán ¿Te parece chistoso lo que acabas de hacer? Acabas de dar un problema con mi novia Ay amor, pero si te quedas sin novia estoy yo Deja de hablar tonterías Sal, sal Necesito un taxi urgentemente ¿A dónde vamos amor? Viniste sola y te vas No, no, no Ay no, no quiero ir ¿Por qué eres tan malo? Si te parezco malo mejor Así te olvidas de mí y dejas de buscarme Eso nunca va a pasar Porque te tengo unas manos No ni te molestes en explicarme nada Que tú allá estás acostándote con otra Y yo aquí como tonta extrañándote ¿Sabes qué? Terminamos A veces me imagino que tú y yo soñamos lo mismo ¿Tú te enamorarías de alguien que te escribiera así? Sí Claro que sí Que no te importa nada más En este mundo Ni siquiera tu pasado Porque Y esa tal ¿Quién es? Esa es la chica que te gusta, ¿no? Porque yo le tengo un poquito de envidia a esa chica En todas esas cosas preciosas que le escribes Yo soy tu presente Y tu futuro ¿Qué hace? Estaba haciendo la lista, la lista del mercado Y se me cayó Perdón Bueno, puesto que hasta la lista del mercado te sale poética No es para tanto Sí, sí es para tanto Deberías dedicarte a eso A ser poeta Yo lo hago porque Porque me nace Porque me nace Y porque Tengo que ayudar a A la gente A escribir sus mensajes Para sus familias que están afuera Sí, es grande Sí, es muy grande Tú sabes Venus, ¿ya recordaste si tienes un novio o un esposo? No ¿Por qué? Espero que no ¿Esperas que no me acuerde? Que no tengas un novio o un esposo ¿Y eso por qué? Porque Más bien voy a arreglar la computadora que está allá Que no sé qué le pasa Yo sabía que esa relación no podía durar mucho tiempo Sí Lo que yo espero es que terminen pero para siempre Porque mi hija es muy dada a perdonar fácilmente Y yo Yo no quiero que sufra Pero tampoco quiero verla involucrada con ese tipo Bueno, tú tranquila por eso Porque yo consolaré a Camila Porque no merece sufrir por nadie Mucho menos por un tipo como ese Exactamente Por eso te llamé Porque no debemos darle espacio para que se reconcilie Está bien Aprovecharé ahora que tengo el camino libre ¿Bien? Ajá ¿Vas a salir? Sí ¿Y Sandro? ¿Qué hace aquí? No me digas que ya le contaste todo lo de Jaime Iván Sí Camila Pero no te molestes con ella Tu mami hizo bien Y a mí me parece perfecto que tú salieras a despejarte De hecho, si quieres yo te puedo acompañar Para eso estamos los amigos No Necesito un tiempo para mí sola Gracias Y encima me negaba que estaba como una mujer ¿Puedes creer amiga? O sea que me quería ver la cara de tonta Ay, Dios mío Qué pena Y yo hasta en vida Y él está mía Es que hacen linda pareja Sí amiga Pero pareja es de dos Yo no quiero a nadie en medio de Jaime Iván y yo ¿Por qué es tan difícil que encontramos una relación amorosa normal? Normal No, ni me digas ¿Y tú? ¿Pudiste arreglar las cosas con Vicente? No, yo creo que voy a terminar esa relación ya ¿En serio? Bueno, si tú sientes que eso es lo mejor amiga Hazlo Sí, sí, eso es lo que voy a hacer ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con Iván Gavienza? Por ahora prometo no volver a llorar nunca más por ningún hombre traicionero Esa es la actitud, amiga Amiga Es Jaime Iván ¿Y? ¿Le vas a contestar? No Hoy tú y yo nos olvidamos de los hombres Salud por eso Salud ¡Ah! 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 Yo aquí como tonta extrañándote. ¿Sabes qué? Terminamos. Salud. Todo, amiga. Por un mundo sin hombres. Ya, Camila, no seas tan exagerada. No todos los hombres son como Iván Caviel. Para mí ahorita todos son igualitos. Por eso yo prefiero estar sola mejor. Es más, brindemos por la soledad. Tráigame otro para brindar por la soledad. Ya, amigo, olvídate de Iván Caviel y disfruta la música que está increíble. que tus besos nunca se acaben. Amiga, amiga. Ah, ¿y ese no es Vicente? ¿Cómo? Ahí me pareció verlo. Vamos a ver si se... Vamos. Aquí, aquí. Ay, mi Camila, se supone que Vicente estaba en la playa haciendo negocios. Ya, pero ¿y si te mintió? Estoy segura que era él. Mira, amiga, ojalá te estés equivocando. Porque es que si no me va a oír, le hago un escándalo y me vuelvo loca. No, 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 no. Pero tampoco te estreses. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si era alguien parecido? No, no, no me importa. Yo de aquí no me muevo hasta que salga ese hombre que entró al baño. Ay, Dios. Hace un rato estábamos brindando por, dije, la soledad y por un mundo sin hombres. Y ahora míranos. Estamos aquí esperando afuera del baño a un hombre. No tienes razón, amiga, ¿ya? Sí. Vámonos. No, 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 pero ¿y si sale? No, ya no importa. Ya, vamos. Marilín, ¿qué haces aquí? ¿Cómo les va? No, Vicente, ¿por qué no mejor nos dices qué haces tú aquí? ¿No se supone que estamos en la playa disca haciendo negocios con tus disques socios? A ver, a ver, a ver, no me gusta el tono en el que me estás hablando. Y a mí no me gusta que me mientas. ¿Me puedes explicar qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la playa? Bueno, porque terminamos pronto el trabajo en la playa y regresamos a Guayaquil con mis socios. Ah, socios, socios. ¿Y dónde están los socios que yo no veo ni un socio? ¿Los socios dónde están? ¿Dónde? Bueno, están atrás tuyo. ¿Socios? Marilín y Camila. Les había estado hablando de ustedes. Allí están mis socios. De... De nosotros ya nos vamos. Sí. Yo me voy adelantando para pagar. Sí, yo te sigo. Que te vaya bien. A ti también. Ven acá. Una vez más. Una vez más me decepciones. No confías en mí. Qué feo. ¿En qué estábamos? ¿Otro licor? ¿Otro trago? ¿No? Ya, en este momento quedé como la novia celosa, loca, que le hace escándalos al novio. Ya, pero él también tuvo la culpa por no haberte contado que estaba aquí. No, Camila, tampoco quiero ser la novia controladora. Bueno, eso sí, amiga. Vas a tener que bajarle un poquito a sus celos. Y yo también quería pedirte disculpas porque por mí fuiste y lo enfrentaste a Vicente. No, esto no tiene nada que ver contigo. Todo este escándalo y malentendido culpa del alejamiento con él. Sí, pero también, amiga, él está súper estresado, tiene un montón de trabajo acumulado y todo eso empeora la situación. No, 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 Camila. Yo tengo un sexto sentido y mi sexto sentido me dice que hay algo más y ese no me es paño. Bueno, tú conoces mejor que nadie a Vicente. No, yo conozco a los hombres y cuando tienen a la una segura van y se divienten con la otra. Bueno, mira a tu novio. Camila, contéstame, contéstame, contéstame. Después del tono su llamada será cobrada. Tengo tres minutos poco tiempo para decir que te lo siento y no puedo orar y no puedo porque siempre siempre deje algo pendiente siempre deje algo en el aire sobre el aire que respiro se disipa tu indecencia y no, no puedo orar Bueno, son veinticinco. No. Gracias. Pase bien. Nadie viene a las clases de matemáticas. No, tranquila. De la vida hay mucha gente que necesita saber de matemáticas. Solo que sobra la crisis. Gracias. Va a llegar un alumno cuando menos lo esperes. Como los millonarios nos llegó el gol en el 94 y quedamos campeones. Bueno, quiero decir que ya mismo van a llegar. Me gusta mucho lo optimista que eres ante este tipo de situaciones. ¿Eso es lo único que te gusta de mí? Disculpe, aquí dan las clases de matemática. Sí, sí. Ya lo doy yo, cuéntame. Usted sabe la raíz cuadrada. Es que yo no entiendo nada. Bueno, sí, yo te lo explico tranquilamente. Te prometo que te vas a sacar un veinte. Qué bueno, Robertito. Ponernos al día y saber que la bachita está bien. Dime una cosa, Roberto. ¿Vos conoces algo de este empresario de jugadores, este Sanro Rossi? Claro. Mira, realmente el mundo deportivo de este país es muy pequeño. Sé que él representa jugadores en la sub-17 y sub-18. Sí, sí, a lo debido. Y dime, ¿vos no habrás oído sobre algún torcidito, algún chueco, algún chanchullito de este Sanro Rossi? La verdad, no. Pero si deseas, te puedo averiguar. Sabes que vas a encontrar algo gordo ahí, algo... nutritivo. ¿Estás seguro? Te podría apostar mi colección de relojes suizos. Porque ese Sanro Rossi tiene ramo de paja. Me gustaría que su arbitraje nos ayudara sutilmente el fin de semana. Obviamente, sin que se lo comprometa y sin que se no se comprometa. No entiendo. ¿Usted quiere que yo le hable en otros términos? ¿Eh? No hace falta pedirle discreción. Además, usted te elige con quién quiere quedarse. ¿Conmigo? ¿O con los perdedores? Joaquín, Señor, si preguntan por mí, estoy de viaje. Perfecto. La chica de negro lo está esperando. Hola, guapo. No, no, no. ¿A dónde vas? Permiso. Si no me hablas, voy a hacer un escándalo ahorita mismo. Valentina, por favor, no hagamos una escena aquí. No sé qué sacas con todo esto. Yo no gano nada, pero el que pierda eres tú. Un futbolista de tu categoría, haciendo un pantán. Va a ser oro para la prensa. No sé. No sé qué quieres, pero ya estoy alto. No falles. Porque si no, olvídate de tu pago. Señores pasajeros, por favor, permanezcan sentados y con los cinturones. No sé si no, olvídate de tu pago. Como un hombre o una mujer haría cualquier cosa por verla feliz. Sin importar lo que un día dirán, lo que pensarán al verlo sonreír. Podrán pasar cientos de problemas, pero el corazón jamás se va a rendir. Siempre estará esta bella promesa, un par de enamorados, juntos hasta el fin. Si viviera a tu lado, sería lo mejor que me había pasado. Camila, ya somos novios, ¿verdad? No hay nadie más, ilusionados, contigo hasta el fin. Y es como quiero seguir de tu mano, todo porque estamos tan enamorados. La mujer cuando ama de verdad, hace lo imposible por verte feliz. No habrá barrera que pueda parar, ese sentimiento es un amor sin fin. Si viviera a tu lado, sería lo mejor que me habría pasado. Enamorados, no hay nadie más. ¿Qué tal? No, estos dólares son tuyos. No, no, son tuyos. Pero tú te los ganaste. Pero yo quiero aportar por mi estadía en la casa y para la enfermedad de tu abuela. Me quedo con esto. Tus clases van a mejorar poco a poco. Ya vas a ver que la niña te va a hacer muy buena publicidad. ¿Eso quiere decir que vamos a ganar mucha plata y vamos a hacer millones? No exactamente. Tal vez dentro de tres mundiales y seis copas américas. Mientras tanto, tendré que hacer algo que no me gusta mucho. ¿Y eso es? Deirle dinero a mi mamá que está en España. ¿Y tú crees que te preste? Bueno, si ella está tan bien allá, pues creo que no tendría problema. Pero si ya me diste. Ya no más. Hola, en la cabina. Sí, claro. Por favor, sí. Espera. Disculpe. Sí, sí, sí. Ahora sí, sí. Ay, mamá. Solo no me vayas a decir otra vez que todo esto es por mi culpa. Mi amor, por supuesto que no. Yo no te diría nunca eso. Ay, mira. Yo sé que ahora las cosas están difíciles. Que estás... dolida. Pero el tiempo lo cura todo. Y ya te darás cuenta de que la vida se encarga siempre de enderezar cualquier clase de entuerto. Mami, ¿tú cómo lograste superar la separación con mi papá? La verdad me afectó mucho. Fue muy difícil porque yo lo quería mucho. Pero a veces hay que darse cuenta de que las personas tienen que separarse porque es lo mejor para ellas. ¿Y le piensas dar otra oportunidad al amor? No, no. Yo no tengo tiempo para ese tipo de sensebrerías. No. Para mí lo importante es verte feliz a ti. Y si a veces te da la sensación de que soy dura contigo, es porque yo lo único que quiero es tu bienestar, mi amor. Gracias, mami. Te quiero mucho. Yo también, mi amor. Hazle caso a tu madre y serás feliz. ¡El huevo! Mamita querida, ¿cómo estás? Maravillosamente, mi Carlitos. Esta casa es súper acogedora. Pero, ¿tú cómo estás? Yo bien, yo bien, pero... mi abuela está algo enferma. ¿Qué? ¿Qué tiene? Bueno, tiene diabetes tipo 2. Vamos a seguir con el tratamiento, pero lo complicado es que no hay dinero. La situación está muy complicada acá. Supongo que por eso la gente sigue viniendo para acá. Mamita, yo solo te molestaba porque te quería pedir prestado algo de dinero. Yo apenas que no te devuelvo, pero es para las medicinas de mi abuela. Sí, sí, mi hijito. No te preocupes, apenas me paguen, yo te hago un giro, ¿ya? Gracias, gracias, mamita. Yo sé que mi abuelita no te tiene tanta buena voluntad, pero... No digas eso, mi hijito. Ella es la mamá de tu papá. ¿Cómo no le voy a ayudar? Ella te quiere tanto. Ay, mamita, gracias, gracias de verdad. Por eso es que te va tan bien en España. No como esas personas que sufren allá. Mi hijito, ya me tengo que ir, ¿sí? Me dieron el día libre porque... Me voy a pasear porque me dieron el día libre, ¿sí? Ah, qué bien, qué bien, qué buenos heces. Descanso entre semana. Bueno, mamita, espero que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Chao. Chao, mi hijito. Chao, mi hijito. Chao, mi hijito. ¿Y? Te he estado llamando todo el día y no contestas las llamadas. Preferí no contestar. No quería que me hagas otra escenita de celos. No sabía que eras tan resentido, diciendo. Si yo desconfiara de ti, ¿tú no te resentirías? ¿Y si tú estuvieras en mi situación, no pensaras mal? A ver, a ver, para con el tema, ¿sí? Dale, dale con lo mismo. No, no voy a parar con el tema porque nunca lo hablamos. Nunca hablamos de nuestra situación como pareja. Siempre lo evades. Evades todos los problemas, nunca se habla nada. Estoy ocupado, ¿sí? No tengo tiempo para discusiones inútiles. Abuelita. ¡Mijo! ¡Ay, qué bueno verte! Yo te esperaba mañana. Héctor, mira quién ha llegado antes para darnos una sorpresa. ¿Cómo está? No, no. ¡Alto ahí! Lo primero, lo primero. ¿Vino acá con el permiso del club? Sí, no, no. Te di permiso para visitarlos y arreglar un tema con Camila. ¿Qué pasó? Eh, no. No es nada, abuelita. Algo que tengo que resolver. Amor, dame el cierre, por favor, y después podemos hacer el amor juntos, ¿no? ¿Sí? Hola, Cami. Hola. Mira, te traje tus favoritos. Las cubiertas de chocolate. Muchas gracias, Sandro. Tenía tiempo sin comerlas. Bueno, ya llegó el momento. Ven. Pero tú también vas a comer. Voy a comer, yo no te voy a dejar sola. No creo que tengas tanto tiempo sin haberlas comido. No, en serio, tengo un montón de tiempo sin comerlas. No sé, creo que un año o dos. No, no te creo. En serio, en serio, pero me muero de ganas. A ver. A ver. Estoy ansioso por comer su comida, abuelita. A Provence, en ningún otro lugar se come una comida casera tan rica como acá. Eso es cierto, ¿ah? Bueno, y después de comer, a descansar. No, abuelita. Tengo que ir a ver a Camila. ¿Camila? Yo la ayudo, Nona, con la comida, ¿sí? Yo la ayudo, ¿sí? Ya, bueno. Ya sabe que eso que dicen que el que parte y comparte se lleva la mayor parte. Ecuador, siempre primero. Los jugadores de la selección arribarán directo a su concentración previo al partido contra Venezuela. Este equipo llega a Patulejo porque en la plantilla no está convocado el güero. Intentamos obtener una declaración con el güero desde México para que nos dé su opinión sobre el hecho de no haber sido convocado. Pero no se pudo. No accedió. De todas maneras, mi opinión personal es que sin este jugador estamos realmente en desventaja. No es necesario que seamos tan drásticos. Yo opino que... Vamos a escuchar el comentario de Beto a continuación. Bueno, Vicente, un equipo decidido jamás está en desventaja. Ya lo vivimos con Chile y va a ser mucho más fácil con Venezuela. Y yo digo que Venezuela históricamente ha sido un país de béisbol, aunque no descarto la posibilidad de sorpresas en la cancha. Vuelvo y repito, al no estar el güero, estamos en desventaja en el próximo partido. Igual no está de más decirte, Vicente, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Vamos a un corte. Enseguida volvemos. ¡Corte! Es en serio. Vicente, ¿me vas a ignorar todo el programa? ¡Agua! Yo creo que en el partido frente a Venezuela se irán con un 4-4-2. Es que el bolillo no querrá arriesgar. Y seguramente lo que va a hacer es potenciar la defensa. Beto, ¿tú qué opinas? Yo opino que esa formación tiene algunos puntos flacos, como los balones largos a espaldas de la defensa y el cansancio de los jugadores. Además de la dificultad a los delanteros. A ver, un momento, Marilyn. Beto, pero el país ya está acostumbrado a un juego caótico con falta de definición. Es básicamente eso. Sí, pero se te olvida que venimos ganándole a Chile. A ver, y a ti se te olvida que un buen equipo no es el que gana un partido, sino el que clasifica. Yo, de mi humilde opinión, creo que estamos muy lejos de clasificar a nuestro primer mundial. Yo creo que deberíamos escuchar la opinión de Marilyn. ¿Sí? Sí, claro. Yo solo tengo un comentario. Renuncio. Qué bestia, ¿no? Yo me acuerdo que tú te comías todas las donas del bar. ¡Qué vergüenza! No dejabas ni una. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, pues, y tenía problemas con mi peso. Pero por suerte ya logré controlar el vicio. Aunque estas están riquísimas. Deliciosas. Bueno, yo te estoy haciendo recaer, pero como buen amigo que soy, vamos a engordar juntos. Qué bonito verte sonreír. En serio, espero haberte quitado la pena de haberte peleado con Cagueres. Yo prefiero no hablar de eso ahora, Sandro. ¿Sí? ¡Camila! 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 Pero qué barbaridad. ¿Quién hace ese escándalo? Mamá, es Jaime Iván. Por favor, sal y dile que se vaya, que yo no quiero hablar con él. Sí, sí, claro. Por supuesto. ¡Por favor, Camila, sal! Por favor, no se da cuenta de que mi hija no quiere hablar con usted. ¡Márchese! No me voy a ir de aquí hasta que hable con Camila. ¡Camila! ¡Mi amor! Deje de gritar que no está en el... ¡Camila, por favor! ¡Ya basta! Deje de gritarse, no es en el campo. Si no deja de hacer escándalo, voy a llamar a la gente de seguridad de esta urbanización para que lo echen de aquí inmediatamente. Váyase. No me importa. ¡Camila, por favor! ¡Silencio! ¿Qué haces tú aquí? Yo no quiero verte ni hablar contigo. El contenido de la novela está inspirado en hechos reales, los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción con fines de entretenimiento.